Aquí te contamos cómo se desarrolló la jornada de entrega de 1.791 tablets a los estudiantes del tercero de bachillerato en Orellana. Me llena de mucha alegría ver la sonrisa de los jóvenes, verles esa esperanza de seguir adelante, de que esta herramienta les va a servir además de hacer sus tareas, pues es ese puntal fundamental para poder avanzar. ¿Y eso? ¿Recién lo hacen este año? No. Cada año lectivo desde el inicio de esta administración, 5.007 tablets han sido entregadas. Te cuento que fueron estudiantes de todas las unidades educativas del sector rural sin excepción, mientras que en el casco urbano fueron estudiantes que se encontraban en los cuadros de honor por méritos académicos, deportivos y culturales, así como también por alguna discapacidad. A la señora profeta Magalia Orellana le agradezco mucho por tomarnos en cuenta, por ver los beneficios de los estudiantes. Un buen proyecto la verdad, porque en sí el gestionar tanto para tantos estudiantes es algo que se requiere trabajo y esfuerzo y es lo que la señora ha podido lograr. Ahora vemos desarrollo en Orellana, con mayor conectividad y apoyo a la educación.